Gracias por haber venido a esta conferencia de prensa. Casi un cuarto de siglo le unen a la vida torera de Rodolfo Rodríguez El Pana con esta bonita población de Zacatecas. Aquí anduvimos de torerillos hace más de 30 años. Con mi hermano en paz descanse, Paquito Privas. Ustedes saben que se tiró un clavado en el Guadalquivir. El río de los Moros, allá en Sevilla. Y desde entonces, de las pocas participaciones que ha tenido el Pana aquí en esta bonita población, dos ocasiones que han sido muy significativas para el torero y dos ocasiones que le han costado lágrimas al torero. Y aquí está mi hermano, Jaimito Solo, que no me dejará mentir, en un mano a mano que se aventó con mi hermano Paquito Privas. En ese tiempo estaba dando las noviadas José Antonio Enríquez. Y nosotros nos descolgamos desde Tlaxcala para venir a pedir toros aquí a Zacatecas, que estaba dando toros. Y entonces el empresario, digo, a lo mejor sacando la cara por los toreros locales, me dijo, discúlpame mi pana, pero las noviadas son para los de Zacatecas y para nadie más. Y nos salimos de ahí en su cajón de ropa, con lágrimas de torero, viendo que aunque toque uno puertas, no hay manera de abrirlas, ¿no? Cuando no tiene uno relaciones o un padrino, o alguien que pudiera hablar por uno. Entonces, en palabras de mi hermano Paquito Privas, me dijo, no, se preocupe mi pana, yo sé que usted va a ser un día torero y al avión se las va a cobrar de todas, todas. Y con el correr del tiempo ya venimos a esta plaza un 12 de diciembre, una corrida de las fiestas de aquí, de Guadalupe, una corrida grande de San Marcos para Mariano Ramos, no me acuerdo el otro torero, y un fracaso rotundo, señores. Y también a llorar esas tardes en fausas que está uno solo en su habitación, con un silencio sepulcral que nomás acompaña los movimientos del mozo de espadas, y un silencio que duele hasta el alma. En días pasados, pasando por ahí, por la Plaza México, le dije al apoderado, pero sí que es cansado salir a hombros de esta plaza, la Plaza México. Pero también me dijo, pero también es muy duro salir por su propio pie. Y pues sí representa una gran satisfacción salir a hombros del coso máximo, y ahora a raíz del campanazo del 7 de enero. Pues gracias a Dios y al toro sobre todo, que se han dado muy bien las cosas. La vida del torero ha cambiado completamente, 180 grados. Ahora vamos, nos damos el lujo de ir a las principales ferias de este país, inclusive influir en los carteles para poner a tal cual torero, que como el papel del pana también han estado marginados, han estado olvidados, han estado un poquito abandonados por las empresas. Y a raíz del campanazo del 7 de enero en la Plaza México, alguien se acercó y me dijo, pana, no vayas a hacer lo que hicieron contigo en tu momento. Que las figuras se taparon el paso y se daban el lujo, no solamente de quitarte de los carteles, sino de las ferias donde ellos iban. Y como ellos controlaban los encierros y los toreros y todo eso, pues prácticamente el pana empezó a ser relegado de las corridas y de las ferias donde ellos iban. Y esto, ir dando tumbos, ir declinando la estrella del torero a lo largo de 28 años, finalmente se da el milagro el 7 de enero en la Plaza México y aquel torero olvidado, aquel torero postergado, aquel torero olvidado, aquel torero ninguneado, de repente emerge como un milagro. Cuando se suponía que el pana era su última corrida, su corrida de despedida, la del 7 de enero, de repente cambian todas las cosas y mi empresario, José Antonio González Chololín, a quien le debo de la resurrección del pana, mandó a decirle a mi apoderado, Salvador Solózano, que no nos despidiéramos, que ni hiciéramos el intento de cortarnos la coleta porque había planes para futuro para el pana, para un futuro inmediato. Ya luego, luego nos propusieron mano a mano con Morante de la Puebla y otros carteles codeándonos con los que están en figuras del torero. Y lo que sí les puedo decir es una cosa, que Dios tarda pero no olvida. Nada es antes ni nada es después, todo es justo en su momento cuando Dios lo decide. A lo mejor ese campanazo no hubiera tenido tanta trascendencia como el campanazo del 7 de enero, que ahora mismo el torero mexicano más conocido allende las fronteras, se llama Rodolfo Reyes, el pana, servidor y amigo de todos ustedes. Gente de periodistas de la catadura de Fernando Fernández, Fernandel, como yo le digo, tomarse la molestia de 20 minutos en Radio Nacional de España, hablándole a este torero y de ahí todos los medios de comunicación del otro lado del charco, revistas todas. ¿Cómo habrá sido el campanazo del pana el 7 de enero que medios de comunicación que no tenían nada que ver completamente con la fiesta de los toros de repente se interesaron en esta que es la más hermosa de todas las fiestas, la fiesta de los toros? Muy atacada, muy satanizada por gente que quiere dejarse ver. ¿Cómo es una fiesta tan grande y tan maravillosa e inmortal? Los mediocres y la gente que no tiene ni siquiera tantita categoría para andar por esta vida se ha encargado de atacar a la más hermosa de todas las fiestas, la fiesta de los toros. Pero como me dijo el maestro Gil, dicen, esos no son en verdad los verdaderos enemigos de la fiesta. Los verdaderos enemigos de la fiesta están dentro de ella. Los que se dicen amigos, enemigos de la fiesta. Cae la Plaza México en manos de una persona que dice que él no tiene por qué hacer toreros sino para dar espectáculo. Un espectáculo muy triste, por cierto, ¿no? Con los tendidos vacíos, las plazas desoladas. Entonces, todos ustedes los que estamos aquí reunidos sabemos que la Plaza México es la plaza que da y quita. Y si la Plaza México no se preocupa por hacer toreros o sacar nuevas caras que puedan interesar a esta que es la más hermosa de todas las fiestas, va a ser muy difícil que esto siga adelante, ya no en un plan artístico sino en un plan económico. Y los empresarios, como me dijo el matador Ernesto San Román, el queretano, es que si tú no sales pana no había manera de arriesgar el parné para montar festejos taurinos. Entonces, ahora, a raíz del milagro del pana del 7 de enero, no nos interesa tanto venir de primera espada, cargar con el peso de la corrida, sino jalar a dos chavales, a dos futuras figuras del toreo que puedan llegar a ocupar los puestos que tanto están necesitando en la fiesta de los toros. Toreros con atractivo en los carteles, toreros que están dispuestos a ocupar un sitio primordial dentro de la fiesta de los toros. Esa es la labor del pana en el poco trayecto que todavía le queda. Casi 40 años de torero, casi 30 años de matador de toros, ya con 55 años acuesta. Ya no tenemos mucha cuerda para seguir para adelante, pero mientras tengamos vida y tengamos arrestos para andar en esto, vamos a servir, porque en este mundo hay que venir a servir, si no, no se sirve para vivir. Hay que servir para echarle la mano a los nuevos toreros que quieren ser figuras del toreo. Esto es a grandes rasgos lo que les puedo comentar y estoy dispuesto a escuchar cualquier pregunta por parte de todos ustedes. Hola, chau. Sí, bien llegado. Gracias. 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 Muchas gracias, Javito. Muchas gracias, Javito. Gracias. 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 ... Entonces, nosotros nos colgaron el cartel de toreros molestos y entonces poco a poco fuimos siendo relegados. Yo creo que a raíz del campanazo del pana el 7 de enero en la Plaza México,ritto, you know, todavía hay la esperanza de volver a ver toreros, estoy diciendo toreros del la montera a las zapatillas que todavía pueden dar mucho a la fiesta de los toros entonces vamos a apugnar que esos toreros resurjan y echarle la mano a los toreros que quieran ser figuras del toreo no por componendas, no por recomendaciones, no por imposiciones de tal o cual empresario o apoderado sino toreros que de verdad puedan llegar a ocupar un sitio de figura del toreo que es la más hermosa de todas las fiestas, que esta ayuna de caras nuevas de toreros que que aporten algo a la más bella de todas las fiestas la fiesta de los toros ¿Qué atribuye el honor? Gracias también por contar con tu amistad desde Saltillo recibió un saludo del maestro Catón en la estación de Radio Concierto Muchas gracias ¿De qué atribuye la vigencia o la actualidad del PAN? Sabemos que está siendo destiento de cierta manera ¿De qué atribuye esta vigencia en la actualidad en que el público va a buscar? Bueno, no hay que olvidar que en el toreo como en la vida hay que saber esperar hay que poner la muleta que tarde que temprano el toro del ruedo y el toro de la vida va a embestir Yo me acuerdo las palabras de mi padre taurino Jesús Jesús Muñoz el el ciego Muñoz que que ya cansado de tocar puertas cansado de ver caras de buscar una ayuda y de que no se daba la oportunidad ya 10 años de correr la legua de tolerillo y todo eso de todas esas hambres esos miedos esos fríos esos sufrimientos esas humillaciones por parte de muchos ganaderos de Tlaxcala Don Jesús que hago y estas palabras que no de olvidar me dijo Manito en esto el que chinga es el que sabe esperar tú aguanta ten lista tu muleta tarde que temprano te va a llegar tu oportunidad nada más prepárate que te va a llegar la oportunidad y la oportunidad llegó después de de tirarnos varias veces de espontáneo a Martínez a Lomelina a Solórzano al Capitán a Camino de hacer una huelga de hambre a las afueras de la Plaza México de probarnos todavía con un toro de que habían regresado y del único de que se pudo conseguir es una novedad de selección entonces todos los toreros queremos llegar a la Plaza a la Plaza Máxima pues en una tercia ¿no? si un toro no te funciona sabes que el otro puede funcionar pues el único que conseguimos a lo largo de batallar durante 10 años en el infierno del torerillo en el calvario del novillero fue una novedad de selección Santa María de Guadalupe Santa María de Guadalupe un 6 de agosto del 70 de abril a una sola carta te vas dos orejas y Dios tan grande tan misericordioso que nos ocurrió con dos orejas y en ese tiempo el doctor Ganona ya iba a suspender la temporada de novedades porque no le funcionaba ningún torero y entonces se dio lujo de regalarle cinco pesos cinco sorjuanas al que cortara una oreja y el que les habla les dice que nos dimos el gusto de cortar dos orejas y que representaron diez sorjuanas que tengo una foto de alovaciones donde me estoy abanequeando con las diez sorjuanas que sirvieron para comprarle su lavadora a mi madre ropa a mis hermanos se pagaron las deudas que tenía mi madre que pobrecita ya no sabía a quien le debía sino a quien no le debía y cuando yo vi que siendo torero y jugándome el físico podía yo llevar el chivo a la casa pues que bonita y que satisfactoria la profesión de torero y de ahí me monté nos montamos a la a la máquina de del 78 que jaló a todos mis compañeros novilleros todavía los últimos dos manos a manos con César Pastor el borreguero fueron el 10 y el 17 de diciembre que se supone que ya debería de estar la temporada grande pero se estaba llenando la plaza y estaba estaba funcionando muy fuerte y yo me imagino que de los últimos novilleros de un cuarto de siglo para acá que se haya dado el lujo de llenar la plaza México la más grande del mundo en cinco ocasiones como novillero agotando el papel tuvimos la satisfacción de hacerlo nosotros pero vuelvo a repetir hermano en la vida como en el toreo hay que saber aguantar Dios tarda pero no no olvida